¿Qué es la energía positiva? El tema de hoy será COVID-19, una oportunidad para crecer en el 2020. Hablaremos sobre el emprendedorismo, liderazgo en época del COVID-19. Doctor Corro, bienvenido. Gracias, Macir. Muchas gracias. Gracias por la invitación y un beneplácito para mi persona poder, como educador, seguramente apoyar, orientar de una manera u otra, dar mi punto de vista sobre lo que nos rodea hoy. Claro. Será fantástica. Bueno, doctor Corro, mira, en el mundo hoy estamos todos sufriendo por el distanciamiento social que nos impide de estar trabajando y nos aleja a unos de los otros. ¿Ese distanciamiento es realmente necesario? ¿Y cómo este distanciamiento social está afectando la vida de las personas en México y con una visión más amplia en el mundo? Yo creo que está afectando en tres grandes ejes, ¿no? Y el primordial, la salud, la salud de manera causal primero. O sea, el evento viene afectando de manera directa a la salud, pero en el momento en que tú conllevas al distanciamiento, a la vida cotidiana, a los cambios socioemocionales de los seres humanos, también afecta a otro tipo de salud. A la salud mental, a la salud de la propia seguridad de los seres humanos en términos de... Esto se supo cuándo inició, pero no se sabe cuándo va a acabar. Y debemos de tener, de cierta manera, certidumbre de que la misma ciencia ha avanzado a un nivel tal que va a poder lograr contener y controlar dicho evento. Entonces, en primera instancia, pues la causal de efecto hacia la salud en términos de vida o muerte, pero la otra parte, en el momento en que a mí me separas de mi vida cotidiana, me puede afectar a la salud mental, a la salud socioemocional, y al día a día, de cierta manera puede afectar hasta la esperanza de todos nosotros para continuar lo que veníamos haciendo día a día. En otro eje, el eje social, teníamos una macro sociedad dividida en varios elementos como sería mi actividad laboral, mi actividad con mis amigos, mi actividad en casa, mi vida social en casa. Y cuando todas esas tres grandes macrosociedades, o microsociedades, para hacer la expresión, se concentra en solo una, pues también impacta, ¿no? De cierta manera la gente puede, en una primera etapa, aceptar este distanciamiento, lo asume, lo vive. Normalmente hay un inicio donde es hasta cordial, ¿no? Se sienten a gusto, comienzan a comentar que la vida en casa no la conocían de todo. Hay gente que dice, acabo de conocer mi casa, acabo de conocer más a mis hijos, a mi esposa, a la convivencia diaria, estoy disfrutando mis espacios. Pero después de tres semanas, la gente comienza a ver esa cotidianidad que puede afectar, que no encuentra cómo salir. Esa es otra manera de afectar, ¿no? Y, bueno, empieza a tener pérdida de estos contactos sociales en el trabajo, o estos contactos sociales en la vida diaria. Pero que los, está buscando, está buscando formas de poder distraerse vía digital, con actividades, un sinnúmero de ocurrencias para que la gente pueda distraerse y ir consumiendo el tiempo. Y, por último, el eje, el eje que puede llevar a otro tipo de consecuencias, que es lo económico, ¿no? Ahí empieza a afectar en la cadena comercial, en el lujo de actividades económicas, ¿no? Porque, de cierta manera, al ser un par de actividades de diferentes tipos de industrias, pues, va a impactar en lo económico. Se solicita por parte de todos los gobiernos que apoyemos en lo laboral. Y lo estamos, según lo que sea, o sea, nosotros en lo económico estamos ahí trabajando con todos nuestros colaboradores. Sí nos impacta, desde luego, nos impacta en nuestros proyectos futuros, nos impacta en las actividades diarias para ir consolidando lo que venimos haciendo. Nos impacta en nuestra difusión de proyectos y de la venta de servicios educativos. Pero hasta ahí. Perfecto. Nos detiene, ¿no? Perfecto. El doctor Corro es uno de los mejores emprendedores que yo conozco. Él es un líder y un excelente administrador. Y quiero aprovechar este espacio para conversar con él sobre estos temas y descubrir cómo todo esto nos puede ayudar a enfrentar los desafíos que vivimos actualmente. Corro, me dice algo así. ¿Qué es ser un emprendedor? Pues yo le digo, tú eres uno de los mayores emprendedores que yo conozco. ¿Qué es ser un emprendedor y qué te motiva a ser tan emprendedor como tú eres? Bueno, gracias por el adjetivo calificativo. Yo sí me considero emprendedor, sí, desde luego. ¿Qué me motiva? Bueno, mira, puede haber mucha gente que puede emprender. Lo que pasa es que nos quedamos ahí sin hacer. Para mí el concepto que he construido de emprendedurismo, emprender es tener una idea, ¿no? Muy clara. Construirla, estructurarla y hacerla un proyecto. Si tú, con esa idea, no la estructuras, no la llevas, la implementación, pues se queda en una gran, magnífica idea. De eso estamos llenos. Pero cuando ya la concretices y la logras implementar, es no por seguro que al emprenderla vas a tener buenos resultados. No, solamente se ve estructuras. Debe estar acompañada de un diagnóstico, ¿no? Debe estar acompañada de un diseño, ¿no? Y debe de estar acompañada de una serie de aplicaciones que después de haberlo hecho, puedas valorarla, evaluarla, ya con día. ¿Para qué? Para que de cierta manera vayas midiendo lo que estás haciendo. A Karl Popper le decía, todo lo que puedas medir, mídelo. Y si lo mides, tendrás, pues, para poder ir mejorando lo que está mal. Mientras no. Y por eso considero que emprender es eso, ¿no? Tener una idea, llevarla a la conclusión. Perfecto, sí, concordo contigo. Todas las ideas que no se llegan al término son una pesadilla, ¿no? O sea, para ser unos emprendedores tenemos que concretizar aquello que soñamos o pensamos. Y yo puedo decir que la mayoría de los dentistas, a pesar de ser en todo un nivel muy pequeño, más para que no desacorajarlos, todos los dentistas que planean y tienen un consultor hoy son microemprendedores. Son emprendedores. O sea, son emprendedores. Y fíjate, si vamos a la parte de emprender al reduccionismo mayor, cada paciente y cada plan de tratamiento, si aplican los elementos, las herramientas para un paciente, haces un diagnóstico, haces un plan de tratamiento, lo aplicas y lo estás valorando semana a semana. Si eso en micro lo puedes lograr hacer en macro, ahí emprende, en cada paciente emprende un rato. Perfecto. Yo lo hago con jóvenes de estomatología, digo, caray, pues las técnicas que ustedes utilizan son de emprender siempre. El problema es que no quieren vaciarlo en datos, en estructuras, donde valoren qué beneficios de sus técnicas les favorecen para poderlas replicar. O repetir, ¿no? Perfecto. Yo he dicho que tú eres un emprendedor y eres un líder también. Eres un líder porque te conozco, he tenido oportunidades muchas de conversar contigo. Dime qué a una o qué se necesita hoy para se tornar un líder. ¿Cuáles son las características de un líder? Hay muchas características. Yo creo que un líder primero debe de conocerse a sí mismo. Es esto fundamental. O sea, si tú no te conoces, cuáles son tus fortalezas, pero sobre todo cuáles son tus debilidades, estoy seguro que no vas a poder llevar liderazgos. Y una vez que ya tengas esos elementos, que sería una autoreflexión en antropogenética, se dice primero saber quién soy yo, ¿no? ¿Quién soy yo desde el punto de vista de pasión, desde el punto de vista de amor, desde el punto de vista de qué hacer con los demás, de cómo soy profesionalmente y cómo soy como servidor a otros? Esos cuatro ejes, amor, pasión, servicio y profesionalismo, son elementos que deben tener reconocencia para ser líder. Y ahí emprender en términos de liderazgo en dónde puedes trabajar como liderazgo, ¿no? O con tu liderazgo. Y ahí, pues bueno, debe de haber mucho entusiasmo, ¿no? Debe de haber mucha pasión, debe de haber una capacidad de escuchar, una forma de comunicar. Yo cuando digo comuniquen, pues comuniquen todo, ¿no? Comunique con pasión, comunique con lenguaje corporal, comunique con contexto, pero comunique con un buen lenguaje para que de cierta u otra manera no vaya apoyando a la gente, ¿no? Porque si no comunicas lo que quieras hacer, bueno, pues, digo, podrás tener muchas ganas, pero si no le imprimes pasión, pues no hay nada, ¿no? Y sobre todo, pues hay que poner el ejemplo, ¿no? Todos los días, los roles cambian en cada momento. Uno que no es líder, y está en un entorno con mejor el rol de líder, pues ahí cambia tu forma de ser y hacer, ¿no? Sí, pero yo creo que un buen líder de entrada debiese de rodearse de mejores personas que uno mismo. No necesariamente igual a ti, debe de ser gente que a lo mejor te puede hasta rebasar en algunas actividades, en algún conocimiento, en algunas experiencias, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí empiezas a buscar gente que te apalanque para que el trabajo que realizas pues florezca, ¿no? No tú, el trabajo. Cuando uno obedece a una institución o trabaja para una institución, el culto a la persona lo tiene que hacer a un lado y entonces tiene que empezar a trabajar con que nosotros puedan florecer, porque si florecen nosotros, es un jardín que va a generar una armonía mejor, ¿no? Oye, Corro, aprovechando esto que has acabado de hablar, yo te voy a decir que analizando y estudiando un poco sobre liderazgo, nosotros sabemos que debemos conocer el potencial y las fortalezas de cada miembro de nuestro equipo de trabajo para así poder delegar las labores para que ellos puedan aportar un valor añadido con beneficios para todos. Y una de las cosas más difíciles que tú dijiste ahora es aprender a delegar. Claro, nos debemos rodear de personas capacitadas, es muy difícil delegar, no estamos acostumbrados a delegar. ¿Qué cuidamos, debemos tener como líderes en términos de delegar funciones? Mira. En teoría de la delegación hay muchas cosas, ¿no? Pero es fundamental. ¿Qué debemos de cuidar? O sea, primero, o sea, tú delegas proyectos, ¿no? Sí. ¿Puedes delegar solamente acciones? No. A lo mejor ya está estructurada las acciones que se ejecutan. Tú puedes delegar personas en un viaje de prácticas o de una jornada o por en tal, pues no son solo delegas que se consuma el acto de la jornada, sino que los jóvenes mantengan la seguridad en su salud, que se llegue a cabo con la vida de hacer las cosas. Entonces, una vez que sepas qué es lo que vas a delegar, primero tienes que saber a quién se lo vas a delegar. Eso es lo más difícil. Claro, o sea, y si es difícil porque en liderazgo tú tienes que ir, a ver, en liderazgo tú tienes que ir viendo que tú como líder debes de ir capacitando a la gente para que empiece a aprender a asumir responsabilidades y las consecuencias que dicha responsabilidad pudieras. Y muchas veces nada más dices haz esto, pero no lo dices. Haz esto y cuida todo esto. Pero además tienes la gran oportunidad de que si no te sientes capaz te podemos capacitar, pero si además después de la capacitación no te sientes seguro para asumir esa responsabilidad no la asumas porque lleva un consecuente que es la asumo y las consecuencias no solamente impactan a mí, pueden impactar a la comuna y a los operarios. Entonces, sí hay que dejarlo muy claro cuando tú delegas a algo. Hay barreras del delegador y hay barreras que recibe la delegación, o sea, el delegado. Entonces, de repente debes de revisarlo antes de que se consuma o se dé el acto como tal ya. ¿No? Entonces, el directivo o el líder siempre debe de conocer a su gente. Exacto. Debe de conocer. La universidad está estructurada por vicerectorios, vicerectorios y directores. Bueno, ellos tienen la responsabilidad del plantel, pero cuando ellos delegan, pues tienen que estar seguros de lo que delegaron. O sea, y cuando están inseguros, pues genera instrumentos para ir supervisando que lo que delegaste se está llevando a cabo de tal forma que no te salga como una sorpresa. y pueden ser instrumentos con indicadores analíticos a la distancia o con evidencias que te permitan ver si están haciendo las cosas. Al equipo de trabajo, cuando tú le delegas debes de saber qué hacen, a quién están sirviendo, cuál es su misión y cómo van a hacer la actividad. Si eso no está claro, no deleges nada. No lo deleges porque vas a encontrar un caos, un terremoto y después vas a buscar culpables y no se trata de buscar culpables. Al final del día, el que es líder asume la responsabilidad de todos y las consecuencias malas o buenas que están ahí. ¿No? O sea, no te puedes deshacer de eso. Exacto, exacto. Concuerdo plenamente contigo y por eso te preguntaba esto porque delegar es una de las tareas más difíciles y entonces sabemos que tenemos que capacitar nuestro equipo para poder confiar, conocer el equipo, capacitarlo, ¿no? Y acompañar claramente su trabajo. Claro, y si tú no enseñas y ellos no aprenden, no modifican. O sea, cada vez que uno aprende, modifica. O sea, hay transformación. Ahora, fíjate bien, nosotros tenemos un compromiso mayor porque nosotros que nos necesitamos la educación, eso debe estar muy claro. O sea, nosotros debemos confiar que la gente puede modificar. Entonces, debemos de utilizar la estrategia para poderla modificar y que la gente tenga gama de evolucionar. Y para eso hay que convencerlos. No es fácil, no es, no son discursos, deben ser actos, acciones diarias, proyectos establecidos. Exacto. Bueno, pues ya aprendimos cómo ser emprendedores, cómo delegar y ahora, como líder, en esta época de pandemia donde hay tantas crisis y tantos problemas, ¿no? Yo creo que tú debes haber enfrentado muchos problemas porque tenemos una estructura gerencial enorme. ¿Cómo es tomar decisiones hoy sobre presión ejerciendo la función del líder? Porque sobre expresión de todos lados, ¿cómo es esta sensación? ¿Cómo es ese sentimiento? Creo que es una de las cosas más difíciles. primero hay que conocernos como responsables de toda la estructura que constituye la institución y entonces dices tú, bueno, de todo lo que somos, ¿qué ya tenemos estructurado? Nosotros tenemos muchas cosas estructuradas. Por ejemplo, nosotros estamos certificados, tenemos una certificación ISO y para ello, bueno, está todo el alcance que tiene la universidad en términos de las formas de ser y hacer en la institución, ¿no? Entonces, esas estructuras deben de funcionar a través de este momento y como todos los procedimientos están escritos y como todos los procedimientos están claros y como cada procedimiento tiene una minuta, cada procedimiento tiene una ficha técnica y cada procedimiento tiene una guía, pues no te pierdes, lo haces y ya ahora bien, aquello procedimiento que tienen algunas situaciones de cambios, ¿por qué? Porque no se hacen en lo físico, bueno, pues debemos tener la capacidad para adaptarlo a lo digital, ¿no? y si podemos expresar emociones digitales en el día a día a través de todas estas tecnologías de la información, llevar a cabo actividades de la índole educativa, de la índole de procesos administrativos, pues no es difícil, claro, requiere más trabajo, bueno, pues debemos hacerlo, estamos trabajando todos los días desde el día que por necesidades de esta pandemia tuvimos que separarnos en lo físico y enseguida comenzamos a trabajar y fácilmente lo adecuamos, entonces la toma de decisiones, pues cada ¿quién tomó el mando de la actividad que se le fue encomendada en la universidad? Unos con ciertas actividades operativas, otros con ciertas actividades ejecutivas y otros con actividades estratégicas y a darle, ¿no? Y entonces lo primero que hicimos fue estructurar la capacitación a todos nuestros docentes, ¿no? Oye, ya sabía, sí, pero hay que hay que saber si ya están capacitados para todos los operarios de inscripción de estado de lectura, referendo, actividades de procedimientos que son día a día pues con analogías implementarlos por vía digital y considero yo que hemos tenido buenos resultados, claro, estamos tratando de ir adaptando día a día las incertidumbres de todos porque algo que sí va a pasar cuando se establece el caos es que al momento en que se destruye todo lo que estaba preprogramado o planeado entonces tú dices bueno, de todo lo que está aquí ¿qué me sirve? Y construyes y construyes cosas mejores. ¿Por qué? Porque en tu próxima planeación, en tu próximo plan de riesgo y análisis de riesgo lo contemplas, lo contemplas tan claro como ahorita. Perfecto, corro, por lo que yo escuché ahora, tú debes haber entonces adaptado parte de tu personal de trabajo al teletrabajo, ¿no? que no estén presencialmente y una de las cosas más importantes que yo considero es cuando tú estás en casa y te vas a tu oficina y encuentras tu equipo de trabajo, ¿cómo es ese primer contacto del día? ¿Cómo los motivas? O sea, ¿cómo es ese primer contacto que tienes con ellos y hoy con la pandemia que lo haces a distancia, ¿cómo funciona? Bueno, fíjate que yo no me reúno con ellos diario porque no debe de establecerse un paternalismo y tú ya sabes qué hacer. Sí debo de hacerlo semanal o a lo mejor en el ingreso de semana y fin de semana y así lo estamos haciendo ahora, ¿no? Los vicerectores me informan lo que están implementando y nos reunimos digitalmente y platicamos de lo que estamos implementando. Los grupos donde yo a pesar de ser rector como aparto como supervisor también estoy ahí supervisando, trabajando con ellos pero los dejo que trabajen ellos porque tan solo el estar ahí pegado a ellos haces que no trabajen y entonces te hagan una delegación invertida ¿qué es eso? Bueno, que siempre dejan que tú tomen la decisión para que tú seas el responsable de decirlo. Eso no hay que hacerlo. Eso hay que irlos dejando que ellos vayan construyendo y a lo mejor simplemente lo único que debemos hacer es decir oye, revisa esto, ¿no? considero que que debes tomar en cuenta otro para ver si procede porque el operario trae una experiencia el ejecutivo trae esta experiencia y el estratega trae esta experiencia. La suma de los tres te va a generar seguramente seguramente una decisión o un proyecto de mejor calidad o que se opere que se opere con mayor aceptación. Cuando todo es impuesto entonces hay resistencia. Ellos están trabajando de verdad ellos están trabajando solo. Yo de repente pues estoy ahí revisando algunas estrategias en una documental y lo único que a veces digo es bueno pues que hice nuestro procedimiento esto y como lo puedo adecuar esto hazlo. Si estoy muy muy al pendiente de que no salgan dañados los alumnos no quiero que salgan ellos no van a ser culpables de lo que esté suscitándose por la falta de planeación de nosotros o la falta de capacidad de nosotros o la falta de capacidad de los alumnos tampoco quiero que salgan dañados nuestros alumnos no lo voy a porque ellos son los proveedores de lo que queremos hacer día a día que es educar y mucho menos mi grupo mi equipo de coloradores ¿no? y entonces en eso estamos no está fácil viene lo más difícil que es el flujo de la vida diaria en términos económicos pero ahí estamos también trabajando entonces considero que debemos de hacer que nuestros colaboradores estén trabajando con pasión con proactividad y con experiencias que han adquirido a través del tiempo que han estado con nosotros yo te considero un buen comunicador tú también te consideras un buen comunicador ¿verdad? y dime algo así claro ¿cómo mantienes tu equipo de trabajo tranquilo confiado y lo que es más importante hoy pues motivado todo eso que me has dicho ahora tu equipo tiene que estar motivado ¿cómo se motivan hoy tu equipo en esta época de pandemia que es diferente de la época normal en que siempre estamos trabajando? como en todo no todos dicen que soy buen comunicador el problema es que la gente está esperando que lo único que comuniques es con teoría instrucciones ¿no? y cuando se comunica no solamente se comunica órdenes se comunica entusiasmo se comunica pasión se comunica gusto se comunica armonía ¿no? se comunican muchas cosas y que las personas que no están preparadas seguramente dicen me está regañando ¿no? o ¿qué le pasa? pero cuando tú informas algo debes de tener debes de acompañar la lenguaje corporal el visual el auditivo ¿no? la proactividad y la pasión con lo que las cosas se deben de hacer ¿no? que no estén esperanzados a que le des una carta con mucho amor y cariño para que haga las cosas porque a lo mejor lo que requieres es empujar para que la gente se dé cuenta que tiene una gran responsabilidad la gente cree que solo las grandes responsabilidades son las que toma los altos mandos ¿no es cierto? el hacer una limpieza hoy hoy va a haber el hacer una limpieza en una unidad dental va a ser una responsabilidad y ese operario que era el conserje el de limpieza va a tener que entender primero que de él depende una cadena de contaminación futura va a tener un papel muy importante ahora lo tiene que capacitar no tan solo en términos de acciones sino de ética su ética su forma de ser y hacer ante un evento que el hacerlo va a tener una consecuencia futura benefactora o de gran agravio en la salud de otros pero no solamente que se paró de otros que viene eso eso es eso son las consecuencias del pago de hoy pero bueno hay que hacérselo saber hay que hacérselo saber porque lo que pasó es el evento agudo ahora viene la cronicidad o el desecho de dicho acontecimiento que era para mí ¿no? seguro seguro oye Corro tú sabes que estamos hablando solo de suceso de emprendimiento de éxitos laborales y todo el éxito que has tenido más siempre yo digo que uno aprende con los errores y a mí me gusta mucho conversar con gente que dice yo erré yo la verdad se fue difícil y no no conseguí y no solo aquellos individuos que dicen yo soy exitoso 100% esto no debe existir ¿cómo se aprende? ¿tú aprendes con tus fracasos? ¿cuál ha sido tu experiencia en eso? ¿ya fracasaste? mucho muchas veces aquí el asunto el fracaso tiene que ver con de qué manera te levantas y con te levantas y con qué entusiasmo te levantas ¿no? en un proyecto educativo debemos de estar registrando por año no sé un 20 30% de fracasos pero si uno tiene una actitud diferente volteas la cara del fracaso y detrás de esa estampa esta experiencia y esa experiencia la llevas y entonces ante tal fracaso no tomé estas consideraciones y entonces ahora las voy a tomar entonces ya no ya no te va a impactar por esas posibilidades de otro fracaso y puede haber fracasos grandes pueden ser fracasos pequeños aquí la importancia es tener la capacidad de detectar que si fracasamos y que los errores estuvieron en el proyecto en el diseño del proyecto y no andar buscando hacia atrás quien es el culpable porque si sigues buscando culpable pues no te vas a levantar o sea vas a estar husmeando en la historia de dicho acontecimiento cuando lo importante es revisar en donde te equivocaste y como lo puedes adaptar y como lo puedes seguir mejorando porque además eso es la calidad mejora continua ¿no? o sea nada es finito ni el conocimiento puede o sea cada día aprendemos cosas entonces el conocimiento de hoy para mañana puede que ya no sirva para nada y a eso debemos estar abiertos a que lo que yo produjo hoy mañana a lo mejor no sirva y eso no me debe desmotivar y que si yo tuve un fracaso me puede servir para para que para hacer una mejor base de un mejor proyecto ¿no? así lo veo ¿no? este esto nos da crecimiento todos los días ¿no? si yo creo que ese es el camino oye Corro ¿cuál ha sido tu decisión más difícil? ¿cuál ha sido tu decisión más difícil que has debido tener que tomar en relación a tu equipo de trabajo? la más difícil es difícil de formar en análisis de riesgo no hay decisiones difíciles aunque si quiero decirte que cuando tú cancelas un proyecto temporal donde se trabajó con un grupo de gente durante un buen tiempo seis meses o y tú les dices miren para allá vamos este proyecto nos va a llevar hacia allá ¿no? y de repente tú dices ¿saben qué? se cancela el proyecto eso es muy difícil porque te impacta en algunos aspectos primero la gente puede dejar de creer en tiempo ¿no? y segundo que seguramente dejas de beneficiar a otros con ese mismo proyecto y entonces ahí puede afectarte y viene otro aspecto que es el económico ¿no? si dicha cancelación no la restableces para que se mejore el proyecto y lo vuelven a futuro pues bueno es una inversión a largo plazo pero si ese dinero desechas el proyecto lo tiras entonces va a pérdidas o a gastos innecesarios por por no haber hecho un diagnóstico tan minucioso y entonces arrastras a muchos ¿no? eso ha sido así como que la visión es más fuerte ¿no? que ya estábamos todos inclusive inclusive el que genera el proyecto el de la idea del proyecto eso sí para mí es difícil pero pero he aprendido que más vale pegar un grito a tiempo que después estar en lamentaciones y en lloriqueos de los resultados que obtuvimos y eso me ha enseñado la vida ¿sí? esas son las decisiones que los líderes tienen que tomar decisiones difíciles más decisiones que no hay que olvidarse que para emprender hay que saber la hora exacta también de parar y siempre todo es linear éxito de inicio a fin ¿verdad? y eso todo y eso todo nos lleva a volver a tu gran experiencia como educador porque tú tienes una gran experiencia como educador y te podemos decir que la educación hoy se ha visto pues directamente afectada por esta crisis ¿qué está representando esta crisis directamente hoy para la educación? ¿qué cambios están ocurriendo? va a haber muchos cambios ¿no? de entrada las formas de educar ¿con qué instrumento vamos a educar? y se supone que vamos a regresar a las aulas pero también digamos de aprender de que debemos de implementar ciertas actividades dejar distancia ¿no? ese por un lado en el área de la educación en la salud debemos de de establecer un programa y una temática en el diseño curricular en las asignaturas de ética de bioseguridad de aspectos sociales de la salud que hoy deben de guardar una ponderación mayor en términos de contenidos en análisis y diseño de proyectos si podemos entender esta parte en la educación de salud debemos de apalancarlo a un nivel muy muy importante en el ámbito de técnicas educativas pues el contenido ahí está está en la nube ¿no? o sea hoy la información está en la nube ahora hay que enseñar a los jóvenes a discernir qué de la nube te va a servir y qué no entonces el rol del docente como dice Oppenheimer cambia de instructor de instruir a educar a orientar a generar valor de los alumnos a que los alumnos empiecen a aprender a aprender válgase la expresión de qué le agrega valor a su ser humano ¿no? en la nube en ética estamos en el ser en el ser en el saber hacer en el saber estar ¿no? y en el saber saber y entonces bueno pues ahí debemos comenzar a trabajar en esos cuatro ejes pero el que debe de primero apropiarse de ellos son los docentes y me queda claro que no en todos pero en algunos todavía todavía queda este docencia autoritaria donde yo soy el don señor del conocimiento el otro no y tú vas a ir al paso que yo te indique aquí ya no aquí es libre abredido y yo te voy a enseñar cómo tienes que empezar a valorar la información para qué te sirve para qué lo puedes instrumentar en la vida diaria y entonces fíjate bien yo doy una plática en docencia de liderazgo dentro del aula donde al docente le enseñamos que debe de desprenderse de su autocracia y solo debe de estar ahí como líder donde él es un guía ¿no? marca la pauta el camino lleva motiva se hace responsable del grupo de trabajo que en este caso puede ser la asignatura de alguna actividad teórica o práctica y eso nos va a llevar a la larga a que cada día construyamos sociedades con liderazgos y entonces la pregunta es ¿y qué vamos a hacer con tantos líderes? no necesitamos más líderes porque existen líderes temporales existen líderes situacionales yo puedo ser líder de mi colonia puedo ser líder de mi casa puedo ser líder del equipo de fútbol pero no puedo ser líder de una actividad benefactora entonces empiezo a aprender a que sé tomar mandos mandos eso es lo más fácil ¿no? a que sé tomar responsabilidad debe haber debe haber una línea de equilibrio entre autoridad y responsabilidad ni una arriba de la otra siempre en equilibrio imagínate que yo ahorita no me haga responsable de todos eventos y sucesos que la pandemia me trae la pandemia es externo yo tengo un equipo de colaboradores soy responsable de una comunidad que son alumnos docentes colaboradores administrativos operativos y ahí vamos a estar pero muy fácil jóvenes pues mi modo lo siento es la pandemia no es la pandemia aquí estamos aquí debemos de estar todos y vamos a trabajar todos para el mismo rumbo a veces hay jóvenes que se apanican y tranquilos no es culpa de nosotros pero nosotros somos responsables para que las cosas salgan bien así lo veo pues la educación está cambiando y va a cambiar enormemente porque la pandemia nos está obligando eso con más autoridad con más liderazgo ahora sí hay que matar esa educación instructiva exacto exacto oye ¿por qué tú llamas tu universidad de sistema se unir una curiosidad sistema rapidito bueno tenemos rapidito bueno tenemos preescolar primaria secundaria todo eso superior entonces esto es un circuito de formación que de una otra manera los que formamos en preescolar y los que estamos los que estamos formando en universidad a la larga si nosotros lo si logramos dar un excelente servicio estos padres de familias que se educaron en la universidad lógico que van a querer que sus hijos se eduquen con nosotros desde el escolar entonces nuestra línea ese es en lo concreto la teoría de los sistemas que más filosófico es el asunto habla de esta parte de los circuitos autopoyéticos autorreferentes que nos permiten crecer de qué es lo que viene abajo para ir evolucionando arriba o sea en el nivel superior en el nivel de bachillerato en el nivel secundario que vienen haciendo y que vienen demandando los de preescolar los de primaria secundaria y viceversa en cada nivel ¿no? ¿qué requiere modificar la institución para nosotros estar ahí? y para eso necesitamos indicadores ¿no? y ahí los tenemos los estamos operando día a día ¿no? por eso se llama sistema ¿no? y entonces tenemos en varias ciudades del país y de cierta manera las relaciones socioculturales nos permite aprender de las circunstancias de eventos sociales de cada cultura o microcultura de cada ciudad o residencia donde el SEUNI tiene actividades educativas su gente ¿no? nos trae información de hecho nosotros hacemos un congreso anual donde es un congreso multidisciplinario interdisciplinario pero además es un encuentro de administrativos de docentes de ponentes y entonces se hace es un no es un solo acto educativo es un evento social importante que nos permite crecer darle certidumbre a nuestra comunidad universitaria y que la sociedad nos dume en cuenta para actividades de apoyo en cada residencia en cada residencia del SEUNI pues ¿no? por eso se llama sistema ¿no? maravilla ya veo que es algo bien complejo tienes toda la estructura educacional del inicio hasta la graduación universitaria el doctorado todo esto fantástico fantástico oye tú citaste ahorita algo muy interesante que es sobre los congresos los congresos presenciales claro que son una oportunidad en que uno tiene para encontrarse con sus amigos y hacer esa parte social ¿no? inclusive yo quiero no sé si sabes el congreso de Nueva York el Great New York Dental Meeting se mantiene y se va a realizar del 27 de noviembre al 2 de diciembre es una oportunidad que nos vamos a ver si nos encontramos y si nos permite todo esto yo te quiero preguntar ¿tú crees que los congresos presenciales van a continuar o vamos a caminar para los congresos virtuales en esta época? yo creo que todavía esta década van a continuar creo que se van a fortalecer los digitales ¿no? creo que se pueden fortalecer se van a fortalecer pero también hay un gen social que no podemos perder que la misma UNESCO lo tiene en sus ejes la convivencia el estar si esta parte que estamos ahorita tú y yo la charla la convivencia ahí está no hemos dejado de sonreír ni hemos dejado de manejar nuestro lenguaje corporal como si estuviera un escenario ¿no? pero las miradas el recorrido del movimiento en términos de mirarnos de seguirnos eso va a pasar mucho tiempo para que se pierda y por eso los eventos en físico van a seguir por cuánto tiempo hijos si esto que estamos hablando tú y yo lo hubiéramos platicado oye qué día podemos dar una conferencia así hace 10 años 5 tú hubieses dicho no no va a ser posible entonces el ser humano se ve se ve sorprendido todos los días con cosas que suceden y que no debe de haber resistencia al cambio debemos de adaptarnos de amplia ya decía la inteligencia es la capacidad que tiene el ser humano para adaptarse al medio que lo rodea y cuando hablo medio es gente clima espacios lugar tiempo situación económica si somos inteligentes nos vamos a adaptar a todo lo que si no lo somos pues vamos a pagar las consecuencias de no adaptarnos tú sabes que tú citas aquí que si estaríamos 10 años atrás nada esto sería posible y la verdad que yo me acuerdo hace como 10 o 15 años el primer artículo de educación a distancia lo escribí en 1999 y allá conversando con las personas decíamos decir no entiendo que es lo que tú propones eso no existe tú eres un demente un loco eso no va a existir nunca y mira la realidad probó que hoy yo estaba muy adelantado en mi visión de futuro o el mercado realmente nos llevó a esto yo le quería pedir a todos los que están existiendo allá abajo a la derecha hay un corazoncito si lo pueden hacer un clic en él sería fantástico para nosotros y como estábamos conversando corro la educación a distancia está ahí tú crees que tu universidad o las universidades en México todas estaban preparadas para la educación a distancia lo que es más los profesores se estaban capacitando estaban capacitados ya todos para enfrentar este reto que es la educación a distancia parece más fácil más quien ya lo ha hecho sabe que tiene muchas complicaciones y depende demanda mucho más tiempo cómo está eso en tu universidad vamos vamos a portar primero con voy a tratar de confesar primero yo yo no creo en la educación a distancia yo pero eso es un asunto personal claro yo me debo una institución ok a un demandado demandante que es las personas que requieren de posibilidades a distancia ahora te voy a fundamentar porque no creo y que esto me va a dar algunas razones pero al mismo me va a dar algunas situaciones para crecer en ese sentido por mucho tiempo hace desde hace dos años comencé a trabajar un proyecto de educación a distancia con todo lo que yo en cierta manera lo veo como que no creer tanto ¿por qué? porque la definición a distancia se puede solamente leer como un aspecto de transmisión de la información nada más si los docentes no son capaces de construir material didáctico ¿no? si no logramos construir el lenguaje cultural verbal y auditivo para convencer a distancia y que ese aprendizaje fíjate bien este aprendizaje horizontal que se da en el aula que tiene que ver con el compañero que puede refutar una situación pero además comentar al lado que tuvo una cierta experiencia o que pudo ¿no? que se permita esa esa libre convivencia dentro del aula digital entonces se vuelve una educación tradicional si si se permite entonces si vamos a evolucionar a la transformación del ser humano ¿no? la educación tradicional les decía ahí está la información apréndetela a lo mejor no saben ni aplicar ¿no? y si sabes es importante y la verdad es que solo aprender no es lo más importante lo más importante es saber implementar lo aprendido ¿de qué te sirve un conocimiento que no primero que no lo sepas implementar segundo que no lo sepas adecuar para implementarlo ¿no? porque por ejemplo en las universidades te pueden enseñar hacer medicina de una manera tal pulcra que cuando vas al mercado laboral no existe porque necesitas una inversión tal que tienes que hacerlo de otra manera ah mira pero implementa los ejes más importantes los puntos más relevantes y llévalo a cabo esa parte te lo da el contacto ahora bien si la educación a distancia logra hacer esto logra hacer unas salas donde el audio no se vicie donde pueden estar preguntando no genere situaciones de tecnología que afecten la convivencia dentro de la tutoría o liderazgo de la cátedra entonces vamos a tener éxito y para eso hay que comenzar a trabajar ahora que regresemos a la vida cotidiana anterior no digo normal porque eso no existe debemos de comenzar a ver de qué manera de todas las asignaturas se continúa trabajando esta parte de la distancia con ciertas actividades en ciertas asignaturas para que no se pierda este aprendizaje significativo y que se empiece a construir en ese sentido esta actividad de una aula virtual con ciertos de enseñanza aprendizaje físico yo creo que sí que corro que que la educación a distancia es todavía yo la considero como siempre la he estudiado es un complemento a la educación presencial a la educación formal difícilmente tendremos cursos totalmente a distancia yo he hecho varios cursos a distancia es totalmente diferente esta interacción este interrelacionamiento que tenemos con el maestro con el profesor que te pasa no solo su experiencia sino ese convivio esa presencia ese carisma no sé es totalmente diferente nunca me acostumbraré a asistir un curso eminentemente a distancia prefiero todavía la educación tradicional un complemento educacional con la educación a distancia me parece que ese es el camino y creo que por ejemplo conforme pase el tiempo vamos a vamos a crear situaciones tales que se puedan inclusive equilibrar a favor de la distancia porque porque así lo va a demandar el evento o sea esto mira esto es meramente cultural obedecemos a nuestra generación obedece a un momento diferente que la generación de atrás y las que vienen atrás y así sucesivamente o sea hay un cierto gusto por esta parte metodológica las prácticas la convivencia el apretón que nosotros lo ponderamos en nuestros momentos de nuestra formación pero no sabes cómo vienen los jóvenes de atrás así es como otras fíjate formas de ser formas de hacer formas de estar y formas de ver y al momento que sucede esto entonces las generaciones tendrán que irse complementando adaptando integrando para ir saliendo adelante Corro ya pasado el tiempo ha sido una conversación muy amena y ya que aprovecharas estos tres minutos nos faltan para terminar hicieras tus consideraciones finales uy bueno qué podría decir ¿no? podría decirle a la gente que yo tengo una charla que sea de atropogenética que la he denominado ¿Quién soy yo? y que en este en este momento de la vida en este momento de distancia social que se quedaron en casa lo utilicen para preguntarse quién son que logren sacar un listadito ahí de de fortalezas y un listadito de debilidades y que esos elementos puedan servirles para decir ante este evento yo ¿cómo puedo aportar? encuentren la manera de aportar a eso se le llama oportunidad yo sí creo que esta pandemia nos va a generar un ventanero o un ventanal grandísimo de oportunidades pero solamente la van a poder ver aquellos primero que se conozcan y que tengan cierto conocimiento para ver la ventana si no van a seguir dejando ver oportunidades todos los días y no van a saber cómo tomarlas y al no saber cómo comarlas están condenadas uno de los grandes debates para construir unas tecnologías de comunicación que no suceda lo que está sucediendo sí y esto es común porque tú sabes que no es la primera vez que si tú no resuelves la estructura tecnológica ya el instagram te permite hasta 60 minutos y faltaban un minuto y medio y yo simplemente corto paciencia así así funciona uno nunca tiene ser más quería agradecerte enormemente tu colaboración tu participación fue fantástico no es siempre que tenemos la oportunidad de conversar con emprendedores con personas de tanto éxito como tú sé que hemos aprendido mucho contigo muchísimas gracias nuevamente por tu participación no gracias por la invitación estamos siempre atentos al llamado de este tipo de actividades porque como educador considero que todo lo que yo pueda donar a la sociedad que algún día desde hace mucho tiempo hace 32 años me delegó la la labor y la gran responsabilidad de educar lo hago yo con mucho con mucho yo y esto trabajando con esto la verdad es que me entretengo mucho con mis clases todavía de investigación de diseño de protocolos de test y como docente no he querido dejar de hacer todo está en la sangre está en la sangre algún día tendré que irme pero haré algo que tenga que ver lo mejor fuera pero con actividades educativas no formales ok más la educación la tienes en las venas está en tu sangre eso hace parte de tu idiosincrasia así es yo lo sé te conozco hace pocos años más estoy siempre feliz de conversar contigo así es y te agradezco mucho la invitación estamos pendientes de todo lo que venga estamos en contacto vía redes y esperemos tenerte pronto en vivo o en digital o en virtual en nuestro sistema según ok ok pues podemos terminar por aquí agradeciendo a todos los que nos estuvieron presentes agradecerte a ti nuevamente y si Dios quiere nos vamos a ver luego muchas gracias doctor Corro buenas tardes hasta luego ok un gran abrazo chao chao gracias